Les contamos ahora que la inconsistencia en los precios de varios productos llevó a las autoridades a realizar este martes un operativo sorpresa en el mercado La Caraguay. La intervención se dio tras varias denuncias sobre especulación en los precios de los productos de la canasta básica. De acuerdo a lo dicho por usuarios, el precio tanto del arroz como de la cebolla y el tomate riñón se había elevado significativamente. De su lado, los comerciantes sostienen que el problema se da con los mayoristas en el mercado de Montebello, puesto que los proveedores no quieren entregar facturas. La comisaria nacional Karen Sotomayor, encargada del operativo, se refirió a las acciones que se tomarán frente a la especulación y elevación arbitraria del precio de los productos. Los comerciantes nos comunican que el problema se origina en los mayoristas. Entonces, por esta razón, nosotros tenemos posiciones claras a través del gobernador y del señor intendente de realizar estos controles desde las plantas, las filadoras, desde los mercados mayoristas y pues ese será nuestro trabajo para poder contrarrestar cualquier tipo de especulación. El Ministerio de Agricultura y Ganadería indicó que no existe una justificación técnica para el incremento en el precio del quintal de arroz en comercios. La aclaración por parte de la cartera de Estado llega luego de que en los últimos días usuarios y comerciantes palparán un alza en los valores de la gramínea. En los mercados de Guayaquil se vende hasta en 58 dólares el quintal de arroz. Antes, este producto podía comprarse hasta en 32 dólares. El MAC explicó a través de un comunicado que si bien la producción de arroz en el país ha tenido afectaciones por la etapa invernal, los percances no justifican restricciones en la comercialización. De hecho, aclaró que no existen restricciones de ningún tipo. Bien, son las 8 horas y 22 minutos y precisamente para dialogar sobre este tema vamos a entrevistar ahora a Manuel Gonzaga. Él es presidente nacional del pueblo montuvio del Ecuador. Manuel, muy buen día. Bienvenido a UCSG Noticias. Le saluda Javier Méndez. Javier, un gusto saludarlo y un fuerte abrazo a todos los ecuatorianos que nos escuchan y nos ven por este medio de comunicación. Gracias a usted, Manuel. ¿Cuáles son las medidas urgentes que solicita el pueblo montuvio del Ecuador ante esta amenaza de lo que pueda venir con el fenómeno del niño y la especulación de los precios del arroz, Manuel? Escuchamos. Yo creo que después de casi, bueno, de dos años de desgobierno, creo que lo más lógico es que si ya está implementada la muerte cruzada en este momento y que ya sabemos que el final va a hacer cambio de autoridades, lo más lógico es dejar las elecciones a un lado y que se siga dando, pero que el gobierno central y los gobiernos locales y provinciales traten, no por ellos y por la política, sino que traten por el Ecuador, traten de unificar ideas y de trabajar en conjunto porque en este momento el sector agropecuario lo necesita. Ya sabíamos lo del fenómeno del niño. El fenómeno del niño recién empieza, no es que está terminando. El invierno, que generalmente en diciembre y en enero empieza, debería haber terminado, pero hoy estamos con un fenómeno climático, que eso no te dice a qué horas ni cuándo. En este momento que inicia el fenómeno del niño, hay muchos agricultores, por no decir miles de agricultores que han perdido muchísimo. El Ecuador ha perdido muchísimo y eso se deriva en lo que está sucediendo en este momento con la especulación. Al arrocero, al pequeño productor no le pagaron 60 dólares, al pequeño agricultor no le pagaron ni la mitad de lo que está costando en este momento, pero sin embargo la especulación empieza. ¿Qué es lo que debe de hacer el gobierno nacional? ¿Qué es lo que debe de hacer un gran agricultor y ganadero como es el gobernador de la provincia del Guayas, que es un gran amigo y que conoce la realidad y la problemática del sector agropecuario? No es de ir a los mercados, es de ir a las piladoras, a los silos. Ahí debemos cuantificar y ver cuánta cantidad tienen los silos, porque ahí nos vamos a encontrar con la gran industria, que es la que empieza con la especulación. No estamos en contra de los intermediarios. Incluso si se podría trabajar en conjunto sería espectacular, pero sin embargo el pequeño agricultor no es el que gana. Hay arroz, sí hay arroz. El año pasado lo que compraron todos los silos están llenos. Recordemos el problema jurídico que hubo en el 2022 sobre la reserva estratégica. A una empresa privada se la dieron, la empresa privada la comercializó y dice que cuando el Ecuador la necesite la va a devolver. ¿Dónde está la reserva estratégica? Eso deberíamos preguntarle al gobierno central, al Ministerio de Agricultura y poder trabajar en unidad. Las comunidades, las organizaciones y por supuesto las autoridades. Usted ha dicho que no se sabe cómo ni cuándo será lo del tema del fenómeno del niño. Y también vale recalcar cuánto tiempo va a durar los daños, las amenazas que pueda causar este fenómeno del niño. Este gremio ha tildado de irresponsable al gobierno de Guillermo Lazo ante la falta de un plan de prevención. Usted dice que se ha llegado al diálogo con el gobernador del Guayas, pero ¿a qué fin han llegado y a qué plazo, a qué tiempo, Manuel? Bueno, hemos llamado irresponsable en los dos años al gobierno nacional. El gobierno nacional se ha grabado de farsante en este país y con todos los sectores productivos. El problema es de que, no he dicho que estoy en diálogo con el gobernador, el gobernador es una persona bastante conocida. Abierta al diálogo en todo caso. Hemos dialogado antes. Ahora, como gobernador, lo que nosotros hacemos es proponer. Nosotros le proponemos públicamente que se hagan inspecciones urgentes, que se hagan las mediciones urgentes, cuantifiquemos qué es lo que tienen los hilos privados. Las empresas privadas tienen el acaparamiento de la gramínea. Lo que tenemos que hacer es revisar. No podemos y nos oponemos a la importación de arroz. No puede ser. Y esto lo digo como siempre me he caracterizado al hablar. Ser transparente. Eso le va a costar el puesto al ministro de Agricultura. No podemos ahorita tener un nuevo ministro de Agricultura. El Ecuador no está para eso. El sector agropecuario no está para eso. No queremos problemas. Lo que el ministro de Agricultura, que es el gobierno central, junto con el representante del presidente, que es el gobernador, deben de hacer los operativos en las inspecciones inmediatas a los hilos. Ahí está. Pero también revisemos, revisemos dónde está la reserva estratégica. Están los documentos en el 2022. Se la dieron a una empresa privada. Y esa empresa privada dijo, las tenemos comercializadas. Cuando la necesitemos, la vamos vuelta a retener. Manuel, entonces, ¿cuáles han sido hasta el momento esas acciones ya tomadas por parte del Ministerio de Agricultura en conjunto con el gremio? No, no. Nosotros proponemos. Nosotros proponemos tanto a la prefectura. Hemos propuesto a la prefectura que empiece, pero primero al gobierno central que dé los recursos para que los GAT en este momento trabajen en riego y drenaje. Cuando tengan los presupuestos, por supuesto que vamos a hacer desasolver, se supone, que es el trabajo de la prefectura, a desasolver, a poner más muros de contención, a tratar de mejorar el drenaje en el sector agropecuario. El problema es la acumulación de agua, que de acuerdo al inicio del fenómeno del niño, que está pronosticado para unos meses después. Imaginémonos cómo el sector agropecuario va a quedar después de cuando el fenómeno del niño esté en su máximo esplendor. O sea, todas las propiedades y el sector agropecuario va a quedar en la nada. Miremos y nuestra solidaridad con los hermanos de Esmeraldas. ¿Qué es lo que está pasando? Imaginémonos en Salitre, imaginémonos esa desgracia en Daule. No podemos esperar a que suceda para luego ir a entregar kits de alimentos. No. Hagamos prevención. El gobierno nacional y los gobiernos locales deben de prevenir lo que ya nos han dicho los expertos y nosotros que tenemos la experiencia y la experticia de lo que se viene y de lo que sabemos lo que va a suceder. Entonces, es necesario que por fin dejen la politiquería a un lado y en este momento todos unidos a trabajar, porque las vidas humanas no se recuperan. Y la economía de las pequeñas, de las pequeñas, de las economías débiles de los pequeños agricultores. Eso dicen, vamos a recuperar. ¿Cuándo? Nunca se va a recuperar eso. Manuel, usted indicaba que se ha solicitado ya a la ciudadanía en general que mantenga la calma en todo caso, ¿no? Pues aseguran que no va a haber desabastecimiento, que el producto arrocero pues en los actuales momentos se está cosechando, además de que están cuidando los cultivos. Pero ¿cómo se está trabajando? ¿Cómo se sigue trabajando para regular el precio del arroz y para no caer, sobre todo, ¿no? En especulación. Nosotros, en su mayoría, somos dirigentes de los sectores productivos y como muchos dirigentes más. Lo importante aquí nosotros no podemos meternos en la industria. Quienes pueden hacerlo son las intendencias. Quienes pueden hacerlo son los GATs locales y el gobierno central. Ellos pueden hacerlo. Nosotros no nos podemos inmiscuir en esos temas. Vamos a acarrear problemas legales después. Lo que nosotros podemos hacer es proponer, y es lo que hemos propuesto, los créditos, los seguros. ¿Quién del gobierno está en el campo viendo cuánto ha perdido cada agricultor? ¿Quién del gobierno está revisando los créditos oportunos que debería Darban Ecuador? Nadie. El sector agropecuario está a la deriva. Y es momento de que todos, repito, es la tercera vez, dejar la politiquería a un lado y trabajar por el pequeño agricultor que en este momento está sufriendo. Y lo que se viene del fenómeno del niño va a ser peor. Es momento de empezar a que alguien vigile, que se pague el seguro de cada cultivo, que se den créditos oportunos para ellos y que hagamos las inspecciones no solamente en los mercados. El pequeño comerciante invierte su dinerito de comprar un saco de arroz para venderlo por libras y a ellos les caen cuando la gran industria es la que empieza con la especulación. A ellos se les debería revisar los hilos, revisar hasta cuánta cantidad tienen y de ahí decirles que ellos no vendan tan caro la gramínea porque ellos no lo compraron caro. Al pequeño agricultor siempre le han pagado lo que les da la gana. Manuel, ¿ustedes también se han opuesto a la importación de arroz y que el producto después esté disponible en cantidad y también en calidad para el consumo interno? Lo lógico es que la población tiene que entender que el pequeño productor no está ganándose el dinero como el imaginario quiere dar a entender. Aquí es la gran industria que está especulando con los precios, no el pequeño agricultor. Nos oponemos y exhortamos al Ministerio de Agricultura a que tomen las mejores decisiones. Ellos son los que deben de empezar a hacer todos estos operativos en inspecciones y desde ahí, desde ahí tomar las mejores decisiones para que no se importe el arroz. Peor de Colombia ni de Perú, porque aquí tenemos suficiente arroz. Lo que debe hacer, y suficiente arroz de aquí para cinco meses más, lo que debe hacer el Ministerio de Agricultura, y no lo puedo obligar, lo de puedo exhortar y sugerir, es de que empiece una campaña con todos los técnicos en las partecitas más altas, más altas, donde sí se puede sembrar en este momento, donde no se lo va a perder y empezar con la planificación de la siembra para después de cuatro o cinco meses tener esas cosechas y poner al Ecuador como debe de estar en la reserva alimentaria. Pero no puede siempre el agricultor, como en pandemia, los únicos que estuvieron en la pandemia fueron los agricultores dando alimentación. El Estado tiene que hacer algo y el Estado tiene que revisar urgentemente qué pasó con la reserva estratégica, que se la rifaron y se la feriaron. Eso es lo que deben de ver. La fiscalía tiene que trabajar en eso. Ustedes exhortan, Manuel, que bajo ningún concepto van a decaer la actividad económica con la que sustentan a las familias, alimentan a todo el Ecuador. Ahora, pero insistiendo un poco en el tema del precio, ¿no? El precio del quintal del arroz se ha duplicado entre enero y junio, Manuel. Se ha duplicado en enero, las cien libres costaban 32 dólares, ahora en junio, pues, se venden hasta en 62 dólares. Es difícil así, entonces, no caer en especulación. Pero, a ver, tratemos de entenderlo de forma más sencilla. Un pequeño agricultor, hoy día en la mañana hablaba con un pequeño productor por teléfono de arroz, ¿no? Resulta que él no vendió a 62 dólares. Él vendió a la industria, a la apiladora, lo vendió en 28 dólares. Estamos claros. Y lo vendió hace poco. Resulta que acumula, la gran industria acumula en los silos, el arroz, y ellos ponen los precios al mercado. Entonces, si nadie hace nada, si yo fuera intermediario, también cogí, pues, lo pondría en 70 dólares. El problema es de que nadie hace nada, ninguna autoridad regula, y eso se llama agiotaje. Especular con los precios, y eso es penado por la ley. Nosotros tenemos que empezar a decirle las cosas claras a la población. ¿Quién antes tenía la competencia de ver cuáles eran las causas que no? No se le dio a nadie. Hoy el gobierno nacional, la policía nacional y la fiscalía tienen que abrir investigaciones a los intermediarios que están haciendo la especulación a nivel nacional. Pero el pequeño agricultor, y les pido a los ecuatorianos, dejen a un lado el pequeño agricultor que no tiene la curva del precio donde se encuentra en este momento el arroz. Ellos lo vendieron barato, y lo siguen vendiendo barato. La industria es la que lo encarece. Está claro que lo peor del fenómeno del niño, entonces, todavía no llega y que las lluvias de temporada, pues, ya va causando graves efectos. Pérdida de cultivos, encarecimiento de alimentos básicos y la demanda de arroz. En todo caso, se garantiza, pues, la demanda interna. Muchísimas gracias, Manuel, por la entrevista. Pues, da la invitación a una próxima ocasión. Muchísimas gracias. Un fuerte abrazo a todos los ecuatorianos y, por supuesto, agradecerles a ustedes como Universidad Católica. Un fuerte abrazo. Hemos estado con Manuel Gonzaga, presidente nacional del pueblo Montuvio del Ecuador, hablando, pues, precisamente, del sector arrocero.